¿Quién es el dúo tan diferente a los demás? Vuelan como el viento, fuertes como atletas ¿Quién es esa chica y su ruedor domesticado? ¿Quién nos salvará? Se paga el mal hay que llamar ¡Hamster! 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 ¡Hamster y Grecia! ¡Ellos no pueden tener los podcast! ¡Hamster! ¡Hamster! ¡Hamster y Grecia! ¡No también va Kevin en la minivan! ¡Hamster!